¡Suscríbete! Y bueno, no pensaba que iba a ganar, viste que uno siempre participa un poco de decir, nunca me gano nada, bueno, tuve la suerte, así que, bueno, a disfrutarlo ahora con las sobrinas, porque justo hijo no tengo, pero tengo unas sobrinas preciosas que querían venir y bueno, participé por ellas y se dio. Bien, felicitaciones Marcos y a disfrutar con la familia en esa jornada. Bueno, muchísimas gracias y vamos arriba entonces. Muy bien, así que te hacemos entrega de las dos entradas, a disfrutar y muchas gracias por participar en el entretenimiento con Canal 7. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y siempre así el canal que la verdad llega a campaña, yo soy de Bonilla y siempre estamos ahí presentes con el canal, llegando toda la información y todo el entretenimiento. Bien, así que ya nos imaginamos que miras mucho el informativo. Por supuesto, por supuesto que sí, informativo y prácticamente toda la programación. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, seguimos con el acto de entrega aquí y estamos con Carolina Duarte, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, también participamos porque ya quería venir a ver, tuvimos la suerte esta vez. Bueno, muchísimas gracias por participar en el entretenimiento, ¿de qué zona son? Somos de acá, del barrio Merende, muchas gracias, a ustedes también. Muy bien, nos imaginamos que también siguen mucho lo que es la programación del canal. Sí, sí, seguimos, sí. ¿Y las redes? Por las redes sociales, sí. Bien, perfecto. ¿Y la nena cómo se llama? ¿Tu nombre? Alejandra. Bien, ¿qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos años? Siete. Bueno, ¿y estás contenta que vas a ir este fin de semana a ver Aventuras en la Nieve? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu personaje favorito de ahí? ¿Tenés alguno? ¿Sonic, por ejemplo? Bueno, seguramente los vas a conocer ahí, te vas a sacar fotos, darles un abrazo. Sí. Bueno, vamos a entregarles entonces entradas, bueno, felicitaciones y muchas gracias por participar en el entretenimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Bueno, muy amable. Bueno, de esta forma hicimos el acto de entrega aquí a través de Canal 7 para lo que es el evento Aventuras en la Nieve, cuatro entradas cumpliendo con la audiencia luego del entretenimiento en las redes sociales. ¡Gracias!